Los malos vecinos de Lucky Había una vez un hombre que salió de casa con tanta prisa que no se dio cuenta de que se le había caído un documento súper importante en la puerta de uno de sus vecinos Al ver esta acción su vecino pensó, vaya hombre más cochino podía usar las papeleras como todo el mundo En lugar de esperar a que volviera para aclarar la situación decidió vengarse esa misma noche llenándole la puerta de su casa con todo tipo de papeles Dio la casualidad de que al ir a tirar los papeles al lugar que correspondían encontró despedazado el preciado documento Al verlo en ese estado se tomó la justicia por su mano enviándole una enorme cantidad de animales de granja para que le dieran una lección con sus malos olores Y así comenzó a unir y venir de tretas y jugarretas que terminó con la destrucción de las casas de ambos vecinos y con ellos en el hospital donde terminaron por confesarse el verdadero motivo de tales acciones Comprendiendo lo tontos que habían sido y lo fácil que hubiera podido solucionarse la situación acabaron por hacerse buenos amigos y prometiéndose ayudarse a reconstruir lo que había sido destruido por su enorme estupidez Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente o oportuno Pero hazme caso Sé feliz La voz silenciosa Con José Francisco Díaz